Ciado, 2042. Podríamos haberte dejado donde sea. ¿Por qué este basurero? Al perder mi llana... Este es mi hogar. Ah, pues... Tienes muchos peligros aquí. Puedo manejar el peligro. Gracias. Espera. No es seguro estar aquí. No hay razón para pensar que la hechicera no regresará por ti. Bueno, no es que tenga otras opciones. Entonces, tu amuleto no es un amuleto. Es un tótem, como el mío. Estamos unidas de una manera que todavía tengo que entender. Ven con nosotros. Y eso es bastante lindo y raro, pero yo... Los tótems nos guían de maneras extrañas. Y si el tuyo te guió a nosotros... ¿Qué prefieres hacer? ¿Ocultarte toda la vida o hacer algo estúpido, como viajar en el tiempo? No soy un superhéroe. No me digas. De acuerdo. No me digas.